Brindo por el invierno en que tú y yo nos conocimos Por los que salen siempre, por el que derrota el frío Brindo por Rocha en julio, porque para el verano falta Y por tomarse una que las noches son más largas Y por tomarse una que las noches son más largas Brindo por la banda que te sigue a todos lados Por el calor humano y los que no están hibernando Por el picado en el barro y el penjara el asado Brindo por el invierno, cerveceros todo el año Brindo por el invierno, cerveceros todo el año En invierno, el clima lo hacemos nosotros Salud